Vamos a poner este tema, tiene años, que Fania 97 ya nos pone un huevita De esos que nos gustan que nos pongan un chorro de comentarios Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señor! ¡La cumbia del Pazita se ve! Impresionante Omar Rojas ¡No manches Pazón! ¡Ahora sí te volaste en la bala! Impresionante Fanes, cobecito Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Y el famoso Sigurre que va Sigurre que va Y que venga Fane, fane Fania Opeinta y siete Para mi compasión Solo, solo un único El sobremanchico Conociente En records de avivä Valimia Tres, siete Cándale francisco Acer gitti Cuando tiene una chela sencilla Valimia Planicilla 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 El mga Inflancando estilos Con el más impresionante Todos los sonidos Ahora la banda que manca Con madriga Toda la adherencia Que llevo valido Enamoradito, la doctora Yelri Con a la perra, la niña, la de los tres siete Para la comandante George, Chupa Recio Que estaba arrestado, se escapó Presionante De la encima salimos, llegamos a Matilde de Maluca Guapido San Juan de Pulco La banda que viaja lejos, el famoso Malupa Pikachu Bebe Calaverita, el señor de Matilde Ricochet Buscadito Impresionante Saludos a la noventa y siete Esa noche, la comandante George Se escapó del anexo Impresionante De parte del pancita este bebé Siempre Panía, 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 panía Y el famoso Sigue en el chifar Sigue en el chifar Para que hagan estos comentarios Allá en el Facebook Dicen Panía Se llegó el día Se llegó la hora La banda seguidora Se encuentro Para todo el barrio chino El pinche Mantecas Almeacito, chuchito y listo Para Miki, princesita Cinti Cinti La pequeña nadie El negro San Rafa y Zapatita Cinti ¡Cinti Bambia La noventa y siete Mico Padre Vapa Pan Mancito Toda la banda Mejora Que me gola Faga Impresionante La familia Me vengo Me quedo conmigo En el chifar Impresionante Oma Para Para los que vayan un bonito Para dicho baile Hoy los acompaño Me enamora Y nenos de Carolina Como siempre Imagínense el pepe Un cielito rico Un sonido Mr. Robot Impresionante Para el famoso que hace Adán Chúpale su cuello Para todos los gallecos de lejos Pues nos acompaño Para pancítese Comandante Dios Se escapó del anexo Pañuelo baile Mira quien llegó La impresionante Cachorra de Chihuahua San Miquel de Pecho Eluñe Rory Toño Rafael Aquilita Se encuentran le asiento ¡Dios! Para mi amor Para Para Ringo Smith Su hermosa Jaki Ay tesoro Ella 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 Para el papaya Ella Y su amor 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 Ella Peralta Ella Ella Como canta el panzón Ella Ella Te falta tu corte nada más Ella Ella Dice Peralta La señora Camila Se van a matar Se van a matar compadre Vamos Para Para Lueña Gachonas 24 Santi Pucamanía La unidad Sedece Agra Sedece Loco Tres La nena Magratera El Estuario Magratero Calcetería También Buenas noches Impresionante Agoniza Se va Buenas noches Sedece Impresionante Sonido Pano Con los talleres El sabor El famoso Puyo y Loco Las Pachitos Ares Impresionante Porque el reconocido Por todo el país Sonido Pania Los Pachitos No es de suerte Pocas El gallo Para puigues Puntos Para el trigo Más a tres pequeños Alicia Mauricio Marinetti Siempre Pania Chicharrín Los malditos Difíciles Las Galacicos Siempre Pania Pania Noventa y siete República Don Hidana Te da Las tierras El sabor Impresionante Pania Noventa y siete Para San La Cabrera Y su amor Fernando Foxy Allí en New Jersey Para lo mismo Por Cochinoa Y se vengó La Pania Si llegó Cochinoa Presionante Me gusta la boca Solo Solo los mejores eventos Suscríbete Mapa 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 Es el invierno Haga rojos Torellos Tesis 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 T-'Mva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!